Los cordiales desde esta maravilla, el Allianz Arena Se enfrentan a Jermonic y el Ajax Les saluda Carlos Martínez Hoy contaremos con el análisis experto de Julio Maldonado, Maldini Un placer acompañarte Carlos, saludos a los espectadores ¡Comienza el encuentro! Bayern de Múnich ¿Cuáles son las claves de su gran estado de forma en esta temporada? Seguro que hay muchas, pero si tuviera que quedarme con una, me quedaría con el espíritu de equipo Esa magnífica sensación de unidad y compenetración táctica Es que el entrenador ha dado con la tecla Y su capacidad de sacar lo mejor de cada situación le atribuye gran parte del mérito ¡Bien pescará el balón! ¡Vaya ocasión para Neymar! ¡Bierda va a colgar ese balón! Y la defensa mantiene el tipo ¡Messi! ¡Menudo repertorio tiene este chaval! ¡Tiene espacio para tirar a puerta! Pierre Geber La saca Piquín Neymar Envía el pase hacia el córner ¡La cuelga! ¡Huelga hacia la derecha! ¡Bayern de Múnich! ¡Vaya primera parte del equipo! Si siguen así El gol no tardará en llegar Ha salido con mucha fuerza, ¿eh? De eso no cabe duda Lo que pasa es que el rival está intentando frenar el partido Y de momento lo consigue ¡Bρίda! ¡Y abre la banda! ¡Y abre la banda! ¡Lo intenta! ¡No! ¡No ve puerta! ¡Magnífico despeje del portero! Pase a la banda izquierda. ¡Miten ese balón largo! ¡Decide buscar el hueco! ¡Menudo disparo! Ha pegado bastante bien la pelota, pero claro, es que marchar desde ahí no es fácil. ¡No! ¡No! ¡No sé cómo, pero ha llegado a él! ¡Bajer de Múnich! Que tuvo la suerte de arañar tres puntos en la anterior jornada. Obviamente, a nadie le amarga un dulce, pero fue una victoria muy discutible. ¡Neymar! ¡Qué buen juego de pies! ¡Van gol del Bayern de Múnich! Bueno, seguro que os preguntáis, ¿podría haber disparado de fuera del área? Pues sí, podría haberlo hecho, pero decidió entrar hasta la cocina y llegado ahí, farcó un golazo. ¡Reanudamos el encuentro con 1-0! ¡Ya se han puesto en ventaja, eh! Otro gol puede ser definitivo. ¡Prueba el pase al hueco con toda la intención! ¡Balón en largo! ¡Neymar, que nos acaba de mostrar todo el gol que atesoran sus botas. ¡Esas no se perdonan! ¡Gol! ¡Balón adentro! ¡Ese tanto subirá al marcador! ¡Consiguen volver a marcar en cuestión de minutos! ¡El portero ni la olió! ¡Y mejor para él, porque si la toca, lo desmonta! Colocó el cuerpo a la perfección y enganchó la pelota de lleno. ¡Qué disparo! ¡Perfecto! ¡Ahora deben remontar dos goles! ¡Tiene el partido de cara ya, eh! Con dos goles de ventaja no deben correr riesgos innecesarios. ¡Ha jugado el balón entre líneas! ¡La desliza a través de la defensa! ¡Un poco desviado! ¡Un poco desviado! Messi aparece para despejar. Moisander decide jugar por la izquierda. La verdad es que la defensa lo tenía bien controlado en esa posición, eh. Y ni siquiera le han concedido espacio para girarse o correr. ¡Prueba suerte! ¡El portero ha tenido que intervenir para impedir el gol! ¡Messi! 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 Davy Clásico. Un balón largo buscando amplitud. ¡Busca una fisura en la línea defensiva! ¡Avanza con decisión! ¡Qué buen sitio para ponerla desde ahí! ¡Piquei! Neymar intenta superar la defensa por bajo. ¡Robet! ¡Ahí va el centro! ¡Gol! ¡Ha vuelto a marcar! ¡Empieza a ser costumbre! ¡Una diferencia de tres goles! se antoja insalvables tanto el envío como el remate de cabeza han sido impecables así es como se remata de cabeza con convencimiento pero con calma perfecto, sin llenarte de balón magnífico el partido prosigue con el marcador de 3-0 Moisander Boiles balón largo por arriba ha interceptado el pase Pirlo Esma Steiger Messi decide jugar en largo otro ejemplo magnífico de solidez defensiva la desviza a través de la defensa sí señor qué bien salió al corte opta por jugarla más allá del centro del campo balón raso hueco sigue avanzando buena intervención la juegan en corto centro templado pase a la banda izquierda y con esa última acción llegamos al descanso la ventaja empieza a ser más que clara 3-0 ¡Feliz! ¡Feliz! the final ¡Gracias! Vamos a vivir los segundos 45 minutos Busca una fisura en la línea defensiva ¡Qué buen balón a la banda! Alex se ha dejado el alma para llegar a esa pelota Pero al final no ha tenido opción de remate Voyles Y la juegan en largo Prueba el pase al hueco con toda la intención El portero se lamenta, pero de poco le sirve ¡Ha sido gol! Quizás ese gol les dé esperanzas de meterse en el encuentro Una jugada muy inteligente Sabía exactamente dónde tenía que estar para recibir el último pase Ajax recorta la diferencia a dos goles Messi ¡Entra con fuerza por el centro! ¡Qué carrera se ha marcado! ¡Gran jugada! ¡Qué gran calidad técnica! Es un jugador que puede marcar la diferencia por sí mismo ¡No ha tenido suerte con esa pelota en profundidad! Hizo bien en ver el pase, ¿eh? Una lástima que la ejecución fuera tan mala Es que no midió bien la distancia Una buena jugada por la izquierda No querrán que sea en vano La desliza a través de la defensa No habría sido espectacular si lo hubiese conseguido Sí, el envío ha sido soberbio, ¿eh? Es una pena que lo hayan desperdiciado Ajax ha visto cómo corrían ríos de tinta sobre la figura de su entrenador Algunos pidiendo que lo tirasen a alguno de ellos Bueno, nunca llueve a gusto de todo, ya lo sabemos Pero en lo que se refiere al partido que ha generado este aluvión de críticas Tengo que decir una cosa La configuración del equipo me pareció muy poco acertada desde el principio Balón largo a la banda La recibe Joel Bellman Tiene un disparo claro Muy, muy desviado Ha jugado el balón entre líneas Ahí sabes que no se puede jugar Pierguébel La retrasa al portero Balón largo del portero Pierguébel Juega hacia la banda derecha Y ahora decide jugarla en largo Posición correcta Y juega en largo Avanta con el balón A ver qué le da por hacer con él Moisander Pase a la banda izquierda Balón raso al hueco Vocación de disparo Muy lento ese contragolpe Es que le ha dado demasiado tiempo la defensa para reorganizarse Al final ya no le quedaba más salida Jogba Vargas Alex Autor de una asistencia de gol Y se ha quedado solo Frente al portero Y ahí está el balón En el fondo de las vallas ¡Dos! Ha estado muy justito, pero Mitzel desmarca en el momento preciso ¡Dos! El partido se reanuda con una ventaja de tres goles Zingling La desliza a través de la defensa Decide abrir el campo hacia la esquina ¡Va a marcar! ¡No puede fallar! Joel Bellman Tiene muy pocas opciones Y juega de espaldas a la portería La defensa ha estado muy bien Jerome Boateng Un pase realmente fuerte hacia arriba Pelotazo en largo hacia adelante ¡Tiene un disparo claro! ¡La tiene! Piquen La pone en la zona de peligro Pase largo al hueco Joel Bellman Llega y se la lleva de calle Busca una fisura en la línea defensiva Recibe el balón A ver qué inventa ahora Prueba el pase al hueco Con toda la intención Tienen la oportunidad de contraatacar Un ante muy digno De los que hacen que ver fútbol Merezca la pena Es que no se puede realizar un disparo limpio Contra poco hueco Al final todo ese forcejeo dentro del área Ha acabado en nada Intenta superar la defensa por bajo Y despeja para evitarse problemas Vemos movimiento en el banquillo Señal inequívoca De que va a producirse una sustitución Un balón largo hacia la línea de fondo Avanza junto al lateral del área Y dispara Neymar La desliza a través de la defensa ¡Qué buen control! ¡Posición legal! ¡Eso está muy lejos! ¡Qué buen control! ¡Qué buen control! Va a golpear ¡Dispara! Vargas ¡Esas no se perdonan! Balón atrás Pogba La juega en largo Posición irregular Pierre Geber Pierre Geber Moisander Diana Samoa Diana Samoa ¡Consigue esa falta! ¡Consigue esa falta! Un pase en largo Falta precisión ¡Hizo Samoa del silbato! ¡El partido terminó! Victoria clara y de enorme superioridad No hay dudas Es un equipo a tener en cuenta Han estado dispuestos a dar el todo por el todo Si muestras actitud y tienes la dosis justa de fortuna Los resultados acaban llegando siempre Y aquí concluye nuestra retransmisión Gracias Maldini por acompañarnos hoy En el próximo video ¡Sí! 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 ¡Sí!